La Fiscalía General de Colombia descubrió el cártel de cocaína líquida que despachaba la droga al mercado de Estados Unidos, Canadá y Europa, utilizando a ciudadanos venezolanos que han salido de su país por la crisis económica y política. Según el reporte oficial, la organización también utilizaba a ciudadanos adultos mayores, madres cabeza de familia y especialmente aprovechaba la situación de los inmigrantes venezolanos a quienes convencían de llevar cápsulas con cocaína líquida en su cuerpo. El operativo conjunto entre Fiscalía, Fuerzas Militares y Organismos de Inteligencia del Estado logró la captura de 27 personas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cucuta, donde hay una alta concentración de inmigrantes venezolanos. En cuatro años de investigaciones, fueron recopilados elementos que pusieron al descubierto el engranaje delictivo y a los presuntos integrantes de la organización denominada Morfox. Este cártel se dedicaba a reclutar y preparar viajeros para que llevaran en su cuerpo, cápsulas de látex que contenían droga líquida y utilizaban la misma maniobra ilegal de correos humanos para que los pagos en dólares y euros llegaran a Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.